Estás escuchando La Bodega de la Mañana, donde ganas dinero, mientras escuchas buena información, buen entretenimiento y buena música. Solo por 93.1. Amor, bachata y más. 93.1, amor, bachata y más. Solo por 93.1, amor. Tenemos miles y miles de dólares. Siempre tienes que estar pendiente porque a las 8, 3 y 5 de la tarde tenemos miles de dólares. Mantén siempre la sintonía y no solamente es Alfredo Galván. Nuestro concierto Amor en Vivos está cada día más acercando y es el sábado 5 de octubre en el UBS Arín. Estoy contentísima. Confirmados Laura Pausini, Alejandro Fernández, Camila, Sebastián, Yatra, Rake, Ticketmaster.com. Cómpralos tuyos, mi amor. Hoy es viernes y todo el mundo cobró. Todo el mundo cobró, sí, señor. Tienen que entrar a Ticketmaster.com para comprar sus boletos. Vamos a regalar aquí también La Bodega de la Mañana. Así que tienes que estar bien pendiente aquí a 93.1, Amor. En La Bodega de la Mañana, señores, esto es una realidad que hay que hablarla, hay que desmenuzarla, tenemos que quejarnos. Si usted también es doliente como nosotros, nosotros somos la voz de la comunidad aquí en La Bodega de la Mañana. Cuando usted sale en las calles de New York City, olvidémonos de los turistas, hablemos de nosotros, los locales. Salimos en la ciudad de Nueva York a caminar. Si nos da una emergencia o queremos ir al baño, aquí no hay donde resolver. No hay donde resolver. Y fíjate, mucha gente fue a protestar el día de ayer a la alcaldía, a la alcaldía de aquí de la ciudad. Porque, mira, mi amor, aquí solamente hay un baño público por cada siete mil ochocientos veinte residentes. No, 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 no. Demonios. No, es increíble. Esto es una tortura en realidad. Ahora la tortura es más grande cuando le mezclamos. Esos somos nosotros los locales que nos estamos quejando. Imagínense la cantidad de turistas que recibe la ciudad de Nueva York que, de hecho, nosotros vivimos del turismo. Tú sabes lo difícil que es que venga un turista aquí con tres muchachitos y tenga que entrar a un restaurante y comprar, obligar a un café para poder utilizar el baño. No, eso me da vergüenza. Es terrible. Eso me da vergüenza. Y tú sabes por qué me da vergüenza. Alfredo, tú que has viajado mucho, yo estaba en una loma de Perú, en una loma de Perú, Alfredito, a cuatro mil pies, viejo, altísimo, y allí habían baños. Había baños públicos. Habían baños públicos, y no solamente baños públicos, Alfredito, a cada lugar donde tú ibas, había baños públicos, limpios, con una persona asistiéndote ahí. Yo creo que tú pagabas como tres soles, que viene siendo, no me acuerdo, la inversión del dinero, pero era menos de un dólar. Tú pagabas eso, te daban papel de baño y tú utilizabas, y el baño estaba impecable. ¿Por qué aquí, que somos la meca del turismo, no existe un sistema mínimo como ese? Aquí supuestamente hay unos planes que tienen por ahí para, tú sabes, para ayudar a eso. Hay un plan de que quieren hacer que haya, pues, un baño por cada dos mil residentes. Esto va a ser en un periodo de diez años que quieren construir esos baños. Y también, mira, este me llamó mucho la atención, algunos edificios que son de la propiedad de la ciudad podrían verse también obligados a abrir sus baños al público durante el horario habitual. O sea, cuando ellos están abiertos, como por ejemplo, estábamos hablando ahorita de eso, la corte que hay allí en downtown, en uno Center Street, ¿verdad? Esa corte famosa, ese es un edificio municipal que tiene sus puertas que dan hacia la acera. Ok. Y entonces ellos, el plan que tienen, esto es una congresista también que puso este proyecto de ley, ellos quieren que obliguen a todos estos edificios a que la gente pueda entrar y usar el baño. Gente que tú sabes que no tiene que estar allí, y simple y sencillamente que está pasando por allá. O sea, que obligan a los empleados a dejar entrar a cualquier persona para que vaya a utilizar el baño. Bien hecho. Así es que está la vaina aquí. Señores, miren, solamente la zona del Central Park recibe más de 35 millones de personas al año. Esa misma persona, escuchen bien, esa misma persona que está en el Central Park de turistas, vienen caminando a la 42, caminando, porque es una ruta, es una ruta, pues son 20 cuadras, 10 cuadras. Y esa misma gente que está en la 42, son las que siguen bajando para Chinatown. Y en los, en los, en los software, porque en los software, los baños tienen horario, si el software es 24 horas. Es 24 horas, sí, también. Entonces, eso yo lo veo mal. Lo que pasa es que la prioridad de la ciudad de Nueva York son para cosas estúpidas, pero en vez de tenerle un buen sueldo a personas que son las encargadas de eso. Oye, he ido a muchos lugares fuera de este país donde hay una gente sentada en el baño, porque, claro, tú estás cobrando el servicio. Quizás no sea muy caro, que tú se lo cobres, quizás se lo cobren más caro a los turistas y a los locales se lo de gratis, pero hay una fuente de ingreso para mantener el baño trabajando. Claro que sí. Creo que lo veo de esa manera. Pero uno anda en el baño, uno, mi amor, a ti te da un dolor de barriga en la calle ahora mismo y tú tienes que hacerlo en la calle. O sea, el baño abre, yo tengo varias historias de eso. El baño abre a las 5 de la mañana, hoy en el software, oye, o por qué. Mira, eh. Y yo me levanto a las 4 de la mañana, ¿qué es eso? ¿Por qué? Vamos a abrir las líneas, sí, señor. 212-320-9393. Estamos hablando de que no hay baños públicos aquí en la ciudad. Ayer hubo una protesta allí en la alcaldía. ¿Usted le ha pasado esto? ¿Ha tenido alguna vicisitud de, tú sabes, de tener que utilizar un baño y que no encuentra uno, o que lo encuentra cerrado? Ay, María. Cuéntenos, llámenos. 212-320-9393. Vamos a atender tus llamadas ahora aquí en la bodega de la mañana. 93.1, amor. La bodega de la mañana. Repleta de buena información y la mejor música. Por 93.1, amor, bachata y más. En la bodega de la mañana estamos hablando, señores, que en la ciudad de Nueva York la gente está harta con Jota y ya se fue, mi amor, al decirle al alcalde Eric Adams frente a su oficina que nos ponga baño, que aunque uno tenga casa, cuando uno sale de su casa no hay como resolverlo. Y fíjate que sean baños que uno no tenga que pagar, ¿sabes? Porque sí hay unos por ahí que tú tienes que meter una moneda y entonces te abren las puertas. Pero esos baños, eso no debería ser un lujo para nosotros aquí. No, no, pero vuelvo y digo, he ido a demasiados lugares y he ido a muchos lugares turísticos, muchas zonas importantes y se cobra baño. Que no te cobran un dineral, pero que sí se cobra, ¿por qué? Porque ese es el dinero y la fuente de ingresos para mantener activo el baño. Tú no se lo puedes dar gratis, ¿por qué? Porque aquí en la ciudad de Nueva York la gente no sabe cuidar las cosas. Eso es verdad. Aquí hay demasiado turista y también recibí, ¿cuánto? 90 millones de turistas al año para que pare los baños gratis, no, mi amor, hay que cobrar. Hay que cobrarle. Claro, bueno. Y en el momento que tú estás sacando el dinero ahí, te haces encima. Bueno, eso es lo mismo cuando tú vas desmanejando para tu casa, que fácilmente. Mira, tengo a Dani. Dani, buen día. Dani, ¿qué tal? Cuéntanos. Muy buenos días aquí riéndome con los temas tan interesantes que ustedes ponen. Cuéntame, amorcito. Bueno, mira, yo soy fanático, yo soy local. Yo soy fanático aquí de los tacos. ¿Qué sucede? Que un día estoy por el West Side de Manhattan, de Manhattan. Ay, ay, ay. Y a mí se me entraron unos colcos y esos eran unos puyones que a mí esos calofríos así que me daban, que la barriga se me retorcía. Y por la cuestión de los baños, no me quedo de otra que entre medio de dos carros por allá parqueados. Ay, Dios mío. Veíte lo que estábamos hablando fuera del aire. Sí, ¿verdad? No, en serio. Tengo una sorpresa a la ciudad ahí para que la limpien. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ay, Dios mío. Y eso no es culpa de nadie. Gracias, no voy a entrar a trabajar. No es culpa. Mi amor, que te vaya bien en tu trabajo. Gracias. Hoy me hiciste el día. Le dejé una sorpresa a la ciudad para que la limpien. No es culpa de él, pero la cuestión es que si te ve un policía te va a multar. Exactamente. Por estar haciendo esas cosas. Mira, pero yo voy y le digo así mismo y le presento un estudio a la corte. Le digo, aquí hay tanto baño por tanta persona. ¿Usted cree que es posible? Que yo tuve que agacharme, señor juez. Ajá. Porque yo me iba a morir de la constipación. Sergio, Sergio, buen día. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Felicito por el programa. Gracias, mi vida. Esto es tuyo. Cuéntanos. Voy a dar una opinión personal. Pienso que el problema de los baños es complejo. Les voy a dar un ejemplo. Ajá. Véngase para los baños de Corona. Aquí en Cuiza, aquí en Norte, en Boulevard. Ajá. Para que usted vea a los baños públicos. La gente no entra por el montón de tristemente de jovens, de borrachos. Los baños son llenos de agujas, de condones. Yo he tenido pasas situaciones con mi hijo que no puedo entrar porque realmente el baño es peor. Es mejor hacerlo tristemente en la calle, en un árbol, que entrar al baño. O sea, yo pienso que la alcaldía tiene que tomar responsabilidad en algunos sitios. Véngase acá a Corona, a los parques de Corona, para que usted vea el montón de borrachos. Y una pregunta. Y de homens. Y una pregunta, mi amor. ¿Qué tú propondrías para hacer el cambio? Personal. Un personal nuevo. Bueno. Empezar a votar gente. Un personal nuevo y con seguramente... Yo sé que es costoso, claro. Pero es que si el gobierno, la alcaldía, daba dineros para otras cosas, habría prioridad de pronto de tener compañeras de securities. Claro. Porque, mira, te voy a decir la verdad. Yo he estado en otros sitios del mundo, pues así como dice Arlette. Claro, pero es que no hay tanto descontrol, tristemente, como nada aquí en la ciudad de Nueva York. Ya, sí. Realmente esto acá se volvió ya... Mira, venga acá los trenes de la Roosevelt. En la 74 de la Roosevelt. Los baños son abiertos, pero nadie entra por el descontrol que hay de los dolores. Por eso es que en otros lugares le pagan a una persona. Y vuelvo y digo, con lo mismo que produce el mismo baño, se le paga a esas personas. ¿Cuántas personas va a haber? Quizás dos al día, rotativas. Gracias, Sergio. Que tengan una llave. La señora que limpia en el tren. Ellas están ahí paradas. Llega el tren, lo limpia y se quedan ahí esperando al otro. Sería de la misma manera. El lugar donde yo voy, hay una persona con una silla, señora. Yvette, buen día, Yvette. Yvette, ¿qué tal? Buenos días. Aló, buenos días. Buen día, mi amor. Es primera vez que estoy de acuerdo contigo. Ah, ok. Ah, ok. Me lo quiero ponerle. No es necesario, porque yo soy yo en el mundo. Yo soy yo inigualable y sin competencia. No hay que estar igual que yo, pero está bien, Dal. Es verdad, es verdad, no hay que estar igual. No, amo a esta mujer porque la autoestima la tiene en el pecho. Sí, sí. Definitivamente. La autoestima la tiene en el pecho y son pláticas. En las nubes. En las nubes, venga. No, mi amor, me la quité. Me la quité. Yo he ido a un rato y es una quité. Y me la quité. Amor, noventa y tres punto uno. Pachaja y más.